Hoy cocina Riojana, aquí en Santiago, un restaurante ya de mucho prestigio a nivel nacional e internacional, ya que han pasado aquí de todas las nacionalidades a disfrutar de la adquisita gastronomía que ofrece siempre el señor Santiago Domínguez. Vamos a hablar con él porque esta jornada lleva haciéndose ya mucho año, pero desde que restauró este local, que todo el mundo habla de, está en boca de todo su restaurante. Santiago, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, estamos encantados de ver el aire fresco que le has dado a su restaurante. Bienvenido al nuevo restaurante, se puede decir, ¿verdad? Porque la verdad le hemos dado ya un aire más juvenil, ya se había hecho un poquito viejo y había que renovarlo. Bueno, bueno, y aquí estamos otra vez para seguir. Es una pena que yo no me pueda re-renovar, pero bueno. Bueno, Santiago, tengo que decirte que está cada día más joven también, con lo cual el local también se merecía también este cambio. Cuéntanos esta jornada gastronómica, ¿en qué consiste y cuáles van a ser los platos fundamentales que vas a elaborar para esta ocasión? Mira, pues ha venido una cocinera muy famosa del restaurante Lealtanza de Logroño, entonces lo que nos va a preparar hoy, o nos ha preparado ya, está ya casi terminado, pues mira, primero unos puerros estupendos de esos que tenemos aquí, luego tenemos también unos sacramentos de chorizo, morcilla, panceta, luego tenemos también los caparrones de allí, que es una alubia, como la veis, es única en España. Es una alubia roja y está riquísima, y esa la prepara también con un poquito de chorizo de allí de La Rioja, ese que tiene un puntito de picante, sensacional. Y luego, pues también hay unas chuletas de cordero muy ricas de allí, que se hacen al salmiento, y tenemos también ese bacalao, el bacalao a La Riojana, que no podía faltar, junto con las patatas a La Riojana también, unas patatas que las hacen con chorizo de una forma maravillosa. Eso es tan suave, tan suave, dicen, bueno, son unas patatas, pero son unas patatas que hechas por ellos es tan riquísima. Exactamente, lo han traído todos ellos. ¿Cuánto día va a juntar para durar la jornada? Hasta el viernes, empezamos hoy y hasta el viernes. ¿Y todo esto regado con los mejores vinos también? Sí, bueno, ahí tenemos los vinos de Altanza, que ahora te presentaré al... ¿Al bodeguero? Sí, al bodeguero, al gerente de la bodega, y que los explique un poquito de más. Y luego tenemos finalmente ahí unas peras, como también las han traído de allí, aunque nosotros también tenemos de están. Parecen contra hechas. Muy buenas, sí. Y estas las hacen al vino con una crema de fresas y de frutos rojos. Y bueno, pues luego tenemos la panceta también, la morcilla de burgos, el chorizo, todo eso a la brasa que lo hacen sensacional. Y bueno, pues todo eso esperamos que a la gente... ...de esta jornada riojana, ya que acabamos de nosotros de inaugurar el restaurante, que no lo habíamos estado después de la reforma. ¿Tienes, aparte de las mesas de restaurante, de comer a la carta, pues un tapeo también, no? Sí, mira, si ahora puedes hacer una toma, tenemos ahí una barra larga, con diferentes barras, cada una para cerveza, otra para tapeo... ...luego hay la hostrería también que tenemos ahí adelante, que también podéis filmarlo si queréis, y bueno, pues cada barrita va dedicada a una cosa. Y a la gente le gusta mucho porque es como si estuvieses privado, llegas un grupo de cuatro o cinco, se ponen en una barrita y ya no molestan, o no les molestan los demás. Y ya está gustando muchísimo el tapeo. Bueno, ya le he hablado de la reforma y también de los precios que son increíbles. Dice, hemos estado aquí, hemos comido maravillosamente, unos precios súper asequibles y hemos sido súper a gusto viendo el mar. Es que los precios están al límite, al límite de lo comercial, por eso tenemos que tener muchísimo cuidado para no perderle dinero, porque va justo, justo en el límite. O sea que ahora el cliente lo que se come es lo que vale, es la materia prima prácticamente, el servicio casi no lo cobramos, ¿no? Santiago es un artista en todos los sentidos, ¿sabes? Pensando cómo se hace todo esto, realmente le hemos impresionado, de verdad. Pensábamos que Santiago era ya así, ¿no? Pero que no, que le favorece este cambio. Bueno, había que cambiar y había que irse. Bueno, como se dice, ahora hay que reinventarse o morir, ¿no? Entonces yo prefiero reinventarme que morir. Así que ahí estamos y se ha notado el cambio y ahora estamos trabajando bastante mejor. ¿Satisfecho? Sí, sí, muy satisfecho. Y además ha quedado muy bien porque ha quedado muy bonito a la gente, le gusta mucho el cambio. Pues enhorabuena, Santiago. Y bueno, me imagino que todos los días estarás abierto, ¿no? Con el mismo horario de siempre, zona cambiada. Estamos de 12 a 12 y bueno, aquí estamos. Ahora, de momento, esta semana hasta el viernes. A la Rioja. A la Rioja. Y luego ya posiblemente dentro de un par de meses nos traeremos a la cocina gallega. Y haremos de vez en cuando. Entre medias hay una comida muy importante que se da con el aniversario del Quijote. Y entonces haremos una jornada gastronómica como lo que se comía en aquella época. Así que espero que a la gente le guste recordar aquellos tiempos también. Bueno, pues recordaremos la muerte de Miguel de Cervantes y disfrutaremos con vosotros esta jornada. Así que muchas gracias, Santiago. Y enhorabuena. Gracias a vosotros.